Muy buenos días a la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, al doctor Daniel Aceves Villagrán, director de la Fundación Alfredo Harp Elú para el Deporte, y a todos y todas quienes nos acompañan por parte de Centros de Integración Juvenil, servidores públicos, amigos de la Fundación Alfredo Harp Elú para el Deporte, a la presentación del programa de activación física en Centros de Integración Juvenil y del planeador de activación física por un deporte social. Muy buenos días, es un gusto ahora saludarlos en este 23 de octubre, Día del Médico, felicitando a todas las médicas, a los médicos de Centros de Integración Juvenil, de la institución y de todo el sector salud porque de verdad ese año más que nunca merecen todo nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, han sacado el año más difícil de los últimos tiempos adelante y bueno, pues hemos tenido desgraciadamente muchos enfermos, muchas pérdidas, pero seguimos con mucho optimismo realizando actividades para la prevención, para mantener la salud y qué mejor día para celebrar el Día del Médico que hacer lo que los médicos nos dicen y nos dicen aliméntate bien, duerme bien, haz ejercicio y entonces este programa de activación física va a ayudar en mucho a mantener el estilo de vida saludable, mucha gente ha subido de peso durante la pandemia por la falta de movimiento, de activación, esa guía, este planeador de activación física trae por grupos de edad, está buenísimo, no se lo pierdan, trae además para apuntar semana tras semana lo que uno va haciendo, ahora pues los expertos nos van a decir cómo irnos activando, los que nunca han hecho ejercicio, cómo empezar, los que más o menos hemos hecho, cómo continuar y bueno, qué les puedo decir, deportistas olímpicos como Daniel Aceves que han echado a andar este programa con el apoyo de la Fundación Alfredo Jartelú, pues le agradecemos muchísimo, ha hecho pues muchos programas de deportes, hemos activado torneos incluso en varios de los centros interés en el país, han dado por varios lugares de México y ahora bueno, llevando de manera virtual con el apoyo pues de muchos patrocinadores del Comité Olímpico con su experiencia deportiva, con Enrique, con Carlos que está conociendo ahora este evento, muchas gracias, y que están en contacto con Miriam Carrillo, la directora de Prevención, qué bueno que se inscribieron muchos a la activación física, no hay duda que el deporte, el arte y la cultura llenan nuestras vidas y yo estoy segura que a partir de este día, en tres meses, van a haber resultados muy importantes todos los que permanezcan en este programa, bienvenidos todos los que se inscribieron, continúen, de verdad es por su salud, es por sentirse bien y se siente uno muy bien y trabaja uno mucho mejor, así que vamos a seguir las instrucciones y haremos deporte el día de hoy, un poco de ejercicio. Gracias, gracias Daniela Cérez por ayudarnos en esto. Saludo con mucho aprecio, siempre con mucha admiración a la doctora Carmen Fernández, a todo su equipo a nivel nacional que nos está acompañando en esta transmisión, Miriam, muchas gracias, agradezco a mis compañeros de la Fundación Alfredo Jarge Lupa del Deporte, pero sobre todo me sumo a esta congratulación que realiza la doctora Carmen Fernández, a las médicas, a los médicos por esta conmemoración en un tiempo pandémico en donde no solo ha dejado un precedente trascendental, la participación para salvar vidas, sino también para articular un programa a nivel municipal, estatal y federal en torno al COVID-19. Creo que es muy importante resaltar y yo siempre lo presumo con la doctora Carmen Fernández, tengo el privilegio de tener contacto con ella hace 36 años y nunca ha perdido esta capacidad de asombro y esta actitud. Su liderazgo tiene varias décadas de un liderazgo consciente, consistente, pero sobre todo que hoy se vuelve a acreditar. La propia disposición, la sencillez para tener desde su hogar, el propósito de activarse físicamente y compartir con sus compañeras y sus compañeros un episodio conjunto que ella ha promovido de manera incansable. Por eso hablar de la prevención de adicciones, hablar de centros de integración juvenil en toda su historia de más de medio siglo, es hablar precisamente de un ejemplo nacional e internacional en la prevención, en la atención y en la investigación de adicciones. Yo quiero subrayar que todos los programas que hemos realizado durante varias décadas, se oye en la Fundación Alfredo Jarquelú Deporte, han tenido siempre como basamento el tema de las adicciones y mucho de la bibliografía que nos ha compartido centros de integración juvenil, como por ejemplo, habilidades para la vida, algunos conceptos que tienen que ver cómo proteger a tus hijos contra las drogas, los jóvenes, el alcohol en México, en donde hace un énfasis en el tema de las mujeres, algunos elementos que son una bibliografía trascendental e imperdible sobre la evidencia en contra de la legalización de la marihuana, entre muchos títulos, son parte de donde nosotros fundamentamos con esta evidencia técnica y científica muchos de los programas que estamos realizando. Entonces, en esta misma tesitura, cuando tuvimos el contacto con el Instituto Nacional de Salud Pública para presentar el planeador de activación física por un deporte social, que es el instrumento, la herramienta que hoy nos reúne en este conversatorio y en esta iniciación de actividades, tiene en mucho que ver este tema de la salud emocional, de la desnutrición emocional y de lo que estamos viviendo en aras de ser realistas en torno al impacto sanitario, económico, social, evidentemente social y político de la pandemia de COVID-19. Y nosotros hemos tenido evidencia por parte de diferentes instancias nacionales e internacionales sobre las enfermedades no transmisibles, sobre el índice precisamente que se ha ido dando sobre la falta de activación física, el sedentarismo y lo que ha generado como una pandemia en donde las comorbilidades han hecho que el COVID-19 sea mucho más mortal en nuestro país que en otras latitudes. Y mucho de ello generado fundamentalmente por la falta de activación física, por la falta de una práctica de deporte social. Y como bien lo comentaba la doctora Carmen Fernández, a lo que se apuesta es que mejoremos nuestras condiciones de salud a través de una alimentación correcta, pero también de una activación física que se adapte a nuestro género, a nuestro grupo de edad y a nuestras condiciones físicas. La apuesta o el reto son 14 semanas, 98 días, en donde aquí no hay ningún parámetro en donde yo te estoy checando si bajaste o subiste de peso o si bajaste o subiste de talla. El hecho fundamental que se promueve a través de este activador físico es que le vayamos dedicando a la cultura de autocuidado de la salud, las herramientas que están a nuestra disposición y por eso promovemos una serie de actividades básicas, intermedias y avanzadas para que dediquemos por lo menos 30 minutos que de cada día a tener esta activación y vayamos llevando un registro de todo aquello que va resultando nuestra experiencia para no solo cultivar un hábito positivo sino sobre todo de autocuidado. Adicionalmente a este contexto estamos presentando una cédula diagnóstica para que sea como la basal y conozcamos de manera gráfica cuáles son los cambios que tuvimos a lo largo de la edificación de estas 14 semanas, de estos 98 días. Esas cédulas diagnósticas no tienen nombre, solo son para temas estadísticos, es decir, aquí subrayamos fundamentalmente que a nadie estamos poniendo a prueba, estamos provocando y convocando a un cambio de actitudes, un cambio de una cultura de autocuidado fundamentalmente por el escenario que hoy estamos viviendo. La doctora Carmen lo decía, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México y a estudios internacionales, el incremento de peso per cápita de nivel general es de 5 a 7 kilos durante los últimos seis meses. Entonces se están evidentemente poniendo en riesgo muchas de las circunstancias de salud por el tema de la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión y algunos tipos de cardiopatías y de cánceres. Entonces este tipo de prevenciones, este tipo de informaciones pueden ayudar también al tema emocional, al tema de las adicciones. Entonces es importante darle un cauce no solo a las actividades, a los propósitos de vida, sino sobre todo bajo el reconocimiento del incremento de la ingesta de alcohol y fundamentalmente de drogas legales e ilegales que se han dado como un escenario pandémico a nivel no solo México, sino a nivel global. Entonces, en resumen, yo le agradezco mucho a la doctora Carmen, a quienes le acompañan, a Miriam Carrillo, a todas nuestras amigas y amigos de Centros de Integración Juvenil por esta disposición que además va a ejemplificar no solo en el seno de sus familias, sino en su círculo social y sobre todo en su círculo profesional, el que podemos apostarle a un cambio de actitudes y de hábitos a través de la cultura física, de la activación física y del deporte social. Y ahora, si me lo permiten, quisiéramos poner un breve video que da un poco un marco de esto que estamos comentando. Atendiendo a su compromiso de responsabilidad social y con el objetivo de disminuir en alguna medida los efectos negativos como consecuencia de la pandemia por COVID-19, la Fundación Alfredo Harpgelú para el Deporte y sus Aliados promueven con mayor énfasis la actividad física para el mejoramiento de la salud en la población. Implementando acciones y programas que fomenten una vida más saludable. Nuestras estrategias están alineadas a 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, así como al Plan Mundial de Activación Física 2018-2030. Deseamos contribuir disminuyendo los efectos negativos del sobrepeso y obesidad, que diversos estudios advierten se incrementarán durante el confinamiento, complicando más los problemas de salud pública. Queremos motivarte hacia una vida saludable. Sabemos que dar el primer paso no es sencillo, pero estamos convencidos de decirte cómo y acompañar tu decisión y esfuerzo. Porque siempre hay tiempo para mejorar tu vida. Presentamos el Planador de Activación Física por un Deporte Social. Es una herramienta diseñada por la Fundación Alfredo Hartgelú para el Deporte y sus Aliados. Te permitirá planear, organizar y registrar durante 98 días toda tu actividad física. Esto con la finalidad de crear hábitos saludables para siempre. Tú fijas tu ritmo de acuerdo a tus objetivos. Recuerda que no hay fórmulas mágicas para transformarte, pero con voluntad y constancia sabemos que lo lograrás. De acuerdo a tu edad y condiciones de salud, podrás consultar en tu planeador el tiempo y la intensidad adecuada de activación física que debes realizar. El planeador de activación física te dirige a contenidos de rutinas de ejercicio, guías alimentarias, estudios e información muy interesante que podrá complementar de manera eficiente y asesorada tu camino hacia un mejor estilo de vida. ¡Acepta el reto! Integra a tu vida el Planeador de Activación Física. Crea hábitos más activos, sé más saludable y obtén mejor calidad de vida. Padrísimo, Daniel. La verdad va a ser muy útil esto que estás impulsando. Qué bueno que todos mis compañeros en C.J. van a continuar con perseverancia como así lo hacemos. Así es que vamos a pasar a hacer la activación rítmica que tenemos a continuación con el profesor Rodrigo Puente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Samuel García. Soy promotor deportivo de la Fundación Alfredo Jarpe Lupa del Deporte. El día de hoy traemos una activación rítmica a cargo del profesor Rodrigo Puente. Bienvenidos. Vamos a comenzar con su clase de activación rítmica. Este es el calentamiento. Comenzamos. Vamos. Vamos. Estira tus brazos. Arriba. Tus manos arriba. Arriba. Mueve tu cadera. Cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alfredo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hombro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. Atrás. Sigue, sigue. Alza tu brazo. 1, 2, 3, 1 y 1. 1 y 1. Laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Síguelo. Y manos hasta arriba. Metemos rodillas. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mejor estamos alentando. Abanjo. Abanjo. Otra vez. Mantente abajo. Hacen puntas. Continua. Hasta arriba. 1, 2, avanza. 1, avanza. Mano arriba. Seguimos, seguimos. Vamos. Vamos, arreluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcha. Bien, bien. Esto fue el calentamiento, ¿vale? Vamos con la siguiente sección. Exacto. Bien. Laterales. Aquí. 1, 2, gíralo. De nuevo. Gíralo. Uno más. Gíralo. Uno más. Gira. Avanza. Seguimos. 2, abajo. Sigue. Yo no sé que me diste al revés. Cruzando. Dos. Dos. Tres. András. Sigue, sigue, sigue. Otra vez. Cruza. Un. Dos. Tres. Cuatro. Esos brazos. Vamos girando. Uno. Otra vez. Dos. Tres. Y arriba. Marcamos. Dos. Otra vez. Gira. Tres. Uno. Gíralo. Unó mas. Gira. Venga. Y provee de tus labios que saben aquel Más arriba Yo no sé qué me gusta de ver ¿Cómo tú estamos? Un, dos, tres, brazo Es una madura que me contamina Como esquina que cura porerca De nuevo Es su amor como el agua bendita Sigue, sigue Porque me llega no puede parar Estamos de este lado, avanza Y yo te he nacido para amarte Me doy gracias a mi Dios por encontrarte Uno, dos Otra vez Cruza cuatro Un, dos, tres, brazo Otra vez Avanza Otra vez Cuatro Un, dos, tres Cadera Esas caderas Cruza Sigue, sigue Esos bracitos De nuevo De nuevo Un, dos, tres Es como una bendición Vivir en tu corazón Cuatro Un, dos, tres Cuatro Otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Hayo nuevo Marcamos pie derecho Gira Sigue Hasta ahí Un, dos, tres Bueno, continuamos con nuestra clase Vamos con una canción de ritmo latino ¿Vale? Continuamos Vamos con la música Bien, otra Cierra Sigue Sigue Vamos arriba Avance Avance uno más 10 y así a ver arriba avanza abajo rodilla Más abajo. Más cadera. Acá. Y al frente. Yes. Vamos. Vamos abajo. Yes. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y cadera. Gira. Yes. Un, dos. Continúa. Hasta ahí. Bueno, damos por concluido la activación rítmica. Sí, que estén bien. Agradecemos la clase de activación rítmica. ¡Qué divertido! Es bailar.